¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Me costré, yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día, creyó olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Y yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor?